Hola, bienvenidos a un nuevo video de whiteboarding de Red Hat. Mi nombre es Lucas Casas. Mi nombre es Martín Becerra y formamos parte del equipo de servicios de consultoría de Red Hat. En el video de hoy les vamos a mostrar un típico caso de CI-CD y cómo mejorarlo con Ansible Tower. Martín, comentame un poco cómo es tu experiencia con los clientes utilizando Ansible. Este es un escenario típico en el cual visitamos a un cliente y encontramos el siguiente escenario. Es un cliente que tiene diferentes entornos, como por ejemplo, desarrollo, QI, producción. Y tiene ciertas aplicaciones desplegadas en estas. Bien, explícame un poco más qué hay adentro de cada uno de los ambientes. En cada ambiente, en primer lugar, tenemos una aplicación de front-end, una aplicación de back-end hecha con JBoss EAP. Y finalmente una base de datos de Postgres. Bien, estamos hablando entonces básicamente que es un entorno de tres capas, ¿verdad? Exactamente. Bien. Martín, las aplicaciones que me nombraste y los ambientes, estamos hablando que son ambientes de tres capas, ¿verdad? ¿Cómo se deploya y qué parte tiene la automatizada de esto? Tenemos un conjunto de playbooks de Ansible que nos ayudan a automatizar cada una de las tareas que es necesaria para realizar el despliegue en cada uno de los entornos. Perfecto. Con Ansible Tower vamos a poder mejorar y estandarizar aún más esas tareas que estás ejecutando con tus playbooks de Ansible. ¿Qué podríamos utilizar de Ansible Tower para hacer esto? Como herramienta te recomiendo utilizar el Workflow. Es un flujo de trabajo estándar, pero que nos permite monitorearlo y ejecutarlo de manera en tiempo real. Podríamos hacer un ejemplo entonces, si yo agarro mi primer playbook, cuando comienza todo esto, tengo que verificar el ambiente. O sea, cuando haces un deploy, básicamente lo que haces es ejecutar tu playbook de verificar ambiente y pasas al siguiente. Acá lo que podemos hacer con el Workflow es anidar y concatenar todos tus playbooks para tener una única visión con la consola centralizada y poder controlar cada uno de los resultados de los playbooks. O sea, monitoreando esos resultados, yo podría decidir ahora qué debería ocurrir. Exacto. Según la verificación. Exactamente. Suelen ser dos escenarios en el cual, si el ambiente no existe, deberemos generar el ambiente y las máquinas virtuales correspondientes. Bien. Estamos hablando de que esto es un playbook que genera cierta configuración e inclusive dispara la creación de nuevas máquinas. Exactamente. Bien. Y el otro camino que me nombraste, ¿cuál sería? Si la máquina virtual ya existe, solamente debemos limpiarlo. Bien. El Workflow o flujo de trabajo nos permite ver en una consola centralizada cada una de las ejecuciones de los playbooks y poder controlar cada una de ellas. A su vez, no importa las credenciales de los playbooks, las credenciales de los usuarios que se utilicen, si utilizan distintos inventory files, esto se puede anidar y utilizar de una misma manera para un resultado en común. ¿Cómo continúa esto, Martín? En este estado, lo que tenemos es un entorno listo para ser instalado. Así que lo próximo que hacemos es configurar nuestra aplicación. Perfecto. Esto es una config ya posterior a un resultado exitoso. Exactamente. Perfecto. Y una vez que tenemos desplegada nuestra aplicación, lo que necesitamos es hacer las pruebas que tenemos nosotros. Bien. Esa parte de nombrar pruebas, test, ¿cómo lo hacen? O sea, ¿tienen alguna herramienta? ¿Son pruebas de manera manual? ¿Son automáticas? ¿Tienen playbooks? ¿Cómo es? Tenemos un conjunto de pruebas que son manuales y un conjunto de pruebas que se realizan automáticamente por una batería de test que tenemos. Bien. Acá te voy a nombrar una cosita más que tiene el workflow y que nos permite utilizar como herramienta para hacer testing o inclusive para disparar distintas acciones desde un playbook. Los famosos smoke test o test adicionales dentro del workflow nos permite generar caminos alternativos o inclusive generar resultados, según el resultado, distintas acciones. Como generar un playbook, como generar un workflow o como generar un resultado distinto con un playbook y adicionarte una nueva VM o una acción distinta a tu aplicación. Excelente. Entonces, una vez que están realizadas todas estas pruebas, inclusive los smoke test, dependiendo del resultado, hay dos cosas que pueden ocurrir. En primer lugar, si todo sale exitosamente, promovemos la imagen. Perfecto. Entonces, este es el camino exitoso, el camino lindo y que después de aquí termina probándose en algún sector de los ambientes que vos tenés. ¿Y el camino? En el camino no tan feliz, si algo ocurre debemos notificar que algo ha pasado para poder tomar medidas de acorde. Perfecto. La parte de smoke test también nos permite, a través de un resultado negativo, tener un camino alternativo a todo esto. Tener un workflow adicional según el resultado que nosotros estamos esperando. En vez de solo notificar, podemos iterar en el workflow y volver al paso 1 para comenzar un nuevo flujo de trabajo según el resultado que nosotros estamos esperando. También se puede automatizar, controlar de manera centralizada y ver en tiempo real cada uno de los resultados. Perfecto. Muchísimas gracias. Me ayudó mucho Ansible Tower. Bueno, este fue el video del día de hoy. Ansible Tower y cómo utilizar workflow. Si quieren, si necesitan saber más información, pueden contactar a su account manager o entrar a www.redhat.com o a la documentación de Ansible en docs.ansible.com. Muchas gracias. Muchas gracias.